Gracias por estar con nosotros. A vos por invitarme. Es difícil, yo digo que no hay que poner mucho adjetivo porque agrega mayor tensión. Definime el momento que estamos viviendo. La peor situación de crisis desde 2001, el peor ajuste. ¿Desde el 2001 hasta ahora el peor ajuste? Sí, no tengo dudas que es peor que la crisis de 2009, que es peor que la crisis de 2014, que es peor que la crisis de 2018. Es el peor ajuste desde el 2001. Hay un componente que es la incertidumbre de, y es pregunta, ¿quién gobierna hoy? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Quién está a cargo? ¿Quién está realmente a cargo? Y esta pelea interminable, agotadora, que todas las semanas tiene un capítulo nuevo, ¿no? Entre la vicepresidenta y el presidente no nos tiene que confundir. Este es el gobierno de Cristina, es el cuarto gobierno kirchnerista. Y es el cuarto gobierno donde ya nos muestra un ciclo final de fracaso. El fracaso, yo digo, de las mentiras del kirchnerismo. La emisión no genera inflación. Bueno, estamos viviendo las consecuencias del plan Platita y las consecuencias de que en el último mes y medio se emitieron el 40% de la base monetaria de la Argentina. Eso trae inflación. Vivamos de lo nuestro. Nosotros tenemos que sustituir todas las importaciones y vivir de lo nuestro y terminar con el festival de importaciones argentino. No sabemos si va a haber café. El café no solamente es el café que tomamos nosotros en casa a la mañana. Es trabajo para un montón de bares de todo el país que dependen para abrir sus puertas de que tengan café. Y no saben si lo van a tener. Yo en La Pampa la semana pasada fui a ver una chica con su marido, tiene una pequeña confitería, en General Hacha, un pueblo. Me dicen, si pedimos 10 kilos nos dan 3. Si pedís 3 te dan medio. No sabemos si vamos a tener café el mes que viene. Eso es vivir de lo nuestro. Si vas a cualquier pyme, todas tienen maquinaria importada porque las máquinas en su mayoría no se fabrican en el país. Se les rompe una máquina, no tienen el repuesto. Entonces, ayer estuve en Pilar con Silvio, una empresa familiar, y me decía, te cambian todo el tiempo la bocha. Entonces es como si vos entras a la cancha, me dijo, a jugar un partido de fútbol. Entonces vos pateas con el pie, la pelota tiene que entrar en el arco contrario, y a los 15 minutos te dicen, no se juega más con el pie, ahora es con la mano. Vos te entrenaste con el pie, armaste un equipo con el pie, pero bueno, te pones a jugar con la mano. Y a los 15 minutos me dice, es como si hubiera toda una neblina en el estadio, y vos no ves nada. No sabés si seguir jugando, no sabés dónde está tu compañero, ya no sabés cuál es el juego. Me dice, así nos sentimos las pymes y los que emprendemos en este país. Esa angustia, esa incertidumbre, no es solo de los que producen, es de todos. Así que sí, es una situación de mucha angustia y de mucha incertidumbre. Vos decís, el cuarto gobierno kirchnerista es el gobierno de Cristina. Algunos, no sé si la aligeran, diciendo, no, pero ya está solo ocupada de las cuestiones de la justicia, la corte, los fallos. ¿Compartís eso? Si fuera así es más grave todavía. En un país donde no tenés gasoil, en muchísimas provincias, no tenés, por supuesto que la promesa del asado se fumó, no tenés ni colectivo en el conurbano, y te ocupás de la corte. ¿Cuál es tu nivel de compromiso con lo que pasa de verdad con el ciudadano de a pie? Si salimos a la calle y paramos a la gente, y le decimos, che, ¿cuán prioritaria para vos es la reforma de la corte? ¿Cuánta gente crees que nos va a decir? No, claro. Pero no hace falta ni hacer una encuesta. Es complicado el planteo que voy a hacerte porque inmediatamente te corren porque sos destituyente. Pero yo vi en las últimas horas al presidente, en un país que tiene un poder ejecutivo unipersonal, potente, bueno, vos ejerciste un poder ejecutivo también, muy concentrado, y uno ve un presidente así, por ejemplo. ¿Saben cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina. Es ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. Eso es lo que sueño. ¿Qué ves ahí? Hace rato que vemos un presidente disociado de la realidad. Pero más allá de que el poder ejecutivo sea unipersonal, a este presidente lo puso una fuerza política. Y lo puso la vicepresidenta, con un tuit. Y esa vicepresidenta se tiene que hacer cargo de este presidente. No puede despegarse. Porque, como dije antes, este es su gobierno. Es su gobierno, es el gobierno de todas las fuerzas que integran el Frente de Todos. No pueden mirar para otro lado. Es su responsabilidad. Porque, además, si este gobierno no reacciona, y hablo de todos, la situación va a empeorar, como sigue empeorando cada día. Cada día de no reacción, cada día de indiferencia, cada día en que no toman decisiones, el dólar está peor, la inflación se acelera, los salarios pierden más poder adquisitivo, y eso trae más pobreza, indefectiblemente, y mucha más presión sobre los que menos tienen. Esa es la realidad. Entonces, no pueden seguir esperando o discutiendo cuestiones secundarias. Pongámosle el nombre de apellido. ¿A quién decís, no pueden, ellos tienen, con nombre de apellido, quiénes son? ¿Cristina? Cristina, Alberto, Sergio Massa, los gobernadores que forman parte de esta fuerza, porque los gobernadores también forman... los intendentes que forman parte de esta fuerza, los que integraron el Frente de Todos, y que no hace tanto tiempo, hace menos de un año, estaban todos parados en el mismo escenario, pidiéndole el voto a la gente. Porque ni siquiera es una fuerza que se constituyó hace tres años y luego se disolvió. No, no. El año pasado le pedían todos juntos el voto a la gente. Entonces, cuando se trata de poder o de impunidad, como vimos con la Corte esta semana, ahí todos están juntos en un mismo reclamo. Y no pueden juntarse a resolver lo más urgente, lo más dramático que tienen hoy los argentinos, que es la economía. Hasta antes de Guzmán, vos hablabas en la Casa Rosada, y te decían, bueno, tenemos que aguantar, podemos bancar hasta octubre, octubre del año que viene, y después, ¿aguanta un presidente en estas condiciones? No hay más plan aguantar. No hay más plan zafar, ni aguantar, ni estirar. La Argentina no lo resiste más. Y sobre todo, quienes menos lo resisten son los pobres. Lo más progresista que puede hacer hoy este gobierno, si de verdad le importan los pobres, es una política antiinflacionaria. Esa es la verdadera herramienta para ayudar a la gente hoy. Y eso supone tener un plan de estabilización con una política fiscal, una política cambiaria y una política monetaria. El Banco Central no puede seguir emitiendo. Pero es verdad, sí, firmo el pie. ¿Quién puede tomar una medida con qué grado de credibilidad? Si hay un intangible en la economía que se llama credibilidad, digo, no juzguemos, pero Cavallo tenía el apoyo de Menem, el primer Cavallo. Este Surruil tuvo el apoyo de Alfonsín. Hoy Batakis dice lo que sea. ¿Quién la apoya? El problema para mí no es Batakis. Y yo tengo una opinión bastante negativa de Batakis por mi experiencia en la provincia. Pero el problema hoy no es Batakis. Si Batakis dice un lunes, dice, vamos a congelar el ingreso al Estado. Porque no podemos tener más gasto público. Lo cual es una señal, en principio, positiva en este contexto. Y en el boletín oficial todos los días siguen saliendo nombramientos. El problema no es Batakis. El problema es si realmente hay un presidente, una vicepresidenta, un partido gobernante, un frente político gobernante que respalda las decisiones de la ministra de Economía, aun cuando esa ministra todavía no haya presentado un plan. Pero si las pocas medidas que anuncian no se pueden sostener ni días, es muy difícil lograr credibilidad. Ahora, tienen un mandato popular que tienen que cumplir, tenemos que cumplir con la Constitución, y tienen que reorganizar el gobierno y respaldar un plan económico y poner un plan económico arriba de la mesa. Eso desde hace dos años y medio no lo quieren hacer. Hablame, profundizá un poco el tema de quién es Silvina Batakis para vos. Silvina Batakis fue la ministra de Economía de Daniel Scioli y en mi caso particular, yo lo viví en carne propia, fue la que dejó la provincia de Buenos Aires en diciembre de 2015 cuando me tocó asumir sin la plata en la caja para pagar los salarios y los aguinaldos de 600.000 trabajadores. A los 10 días. No había, sin autorización de endeudamiento, entonces la provincia no podía endeudarse porque no estaba autorizada, no tenía plata en la caja, ni le iba a entrar plata suficiente para pagar salarios y aguinaldos en 10 días. No de un sector, de uno, de dos, de tres, de 600.000 familias a fin de año. Esa es Silvina Batakis. ¿Por qué? ¿Por qué había pasado eso? Porque había dado una paritaria docente de 52 puntos cuando había 36% de inflación para poder acordar la paritaria y que empezaron las clases sabiendo que no tenía la plata para pagarla. Entonces en campaña la pagó con fondos del Gobierno Nacional. Se terminó la campaña y se le acabó la plata. El Fondo de Gobierno Nacional dejó de mandarle dinero y nos dejó con una caja vacía. Ya no para hacer obras. A los municipios se les debía cuatro meses. Los municipios tampoco podían pagar los sueldos. No solo la provincia no podía pagar los sueldos. Los trabajadores de los municipios tampoco podían cobrar. Ese nivel de irresponsabilidad, que es el nivel de... Bueno, vamos viendo. Vamos sacando este parche para ver cuánto aguantamos. Una semana. El ir aguantando no da más en la Argentina porque los argentinos no aguantan más. Cuando vos escuchás los diagnósticos del presidente, la vicepresidenta, Kishinov, que no se condicen con la realidad, ¿lo dicen porque lo creen o es pura demagogia para la tribuna? Creo que es peor. Es cinismo. ¿Son cínicos? Es cinismo. No tengo duda de que es cinismo. Porque que alguien te diga que lo que está pasando es una crisis de crecimiento, que alguien te diga que todo esto pasa por la guerra, cuando Brasil, Chile, Uruguay, el promedio de inflación en la región es de 10%, que alguien te diga que esto es por un festival de importaciones cuando ninguna pyme en la Argentina sabe si dentro de los próximos 30 días va a poder seguir trabajando. Ni el pequeño comerciante sabe qué hacer si vende, si no vende, si cierra, qué hace. Entonces, no puedo entenderlo de otra forma que no sea cinismo. Que la vicepresidenta diga no puede ser que un puntero someta a una mujer en un barrio por un plan social. ¿Quién inventó el sistema de las organizaciones sociales terciarizando los planes? ¿Es en serio? ¿De qué fuerza política es Grabois? ¿De qué fuerza política es Emilio Pérsico? Que además de estar en la calle, son funcionarios. Porque tienen cargos, tienen secretarías, subsecretarías, direcciones, ocupan cargos políticos. Eso no es cinismo. ¿Cristina Kirchner es cínica? Yo creo que el frente de todos es una fuerza cínica. No tengo dudas de eso. Porque además nos han mentido sistemáticamente para no dar las batallas en serio. Nosotros somos la derecha neoliberal. que quiere venir a sacarle los derechos a los trabajadores. ¿Sabés cuántas personas trabajan en blanco formales con aguinaldo, con suelo, con vacaciones, con paritaria? Dos de cada diez argentinos en condiciones de trabajar. ¿A quiénes estamos defendiendo? ¿Qué hacemos con los ocho restantes que son precarios, monotributistas, autónomos, a los que no les llega ningún beneficio? Pero no. Las leyes laborales son sagradas. No se pueden discutir. Aunque cada vez beneficien a menos argentinos. Hay miedo de hablar. Hablan con cuidado o hablan con estigmatizaciones y prejuicios. Y no ponen la verdad sobre la mesa. Y mientras tanto la Argentina es cada vez más pobre. Y la única manera que vamos a sacar de la pobreza ese doloroso 40% que tiene un piso de 25% a lo largo de toda la democracia. Porque el año que viene vamos a cumplir 40 años. Nunca tuvimos una pobreza menor al 25%. Está claro que los planes no van a ser la salida. Se llame como se llame. Es el trabajo y es la baja inflación. Entonces, pero digamos la verdad y digamos, bueno, el camino va a ser fácil, no. Pero hablemos con la verdad y con franqueza. Dejemos de elegir palabras cuidadosas para ocultar lo evidente. ¿A alguien le sirve esto? Viste que hay una teoría de cuanto peor mejor. ¿Alguien está siendo beneficiado de este sistema? No, yo creo que no. Definitivamente hoy todos perdemos. Todos perdemos. No hay nadie que gane hoy en la Argentina con esta situación. Y en la interna del gobierno, pensemos mal, en la interna del gobierno digo, dólar 3.40 o lo que fuera, 3.26, perdón, voy a corregirme. Esta sensación del presidente hablando en la cumbre del Mercosur de la inflación del 800% de Estados Unidos. Mansur tuiteando, no sé qué. ¿No lo ven? ¿No ven lo que está pasando? Si alguno cree que se va a salvar o que va a evadir la responsabilidad que tiene, no entendió nada. No entendió nada. Están subestimando de nuevo a los argentinos, están pensando que van a comprar cualquier relato. Ese ciclo en la Argentina se terminó. La gente no te cree más que decís que defendés la educación pública si cerrás dos años las escuelas. No te cree más que decís que lo importante es ponerle plata en el bolsillo a la gente para que la economía mejore si firmás una paritaria del 60% y no te alcanza. Y a los tres meses tenés que firmar otra. Las mentiras están cayendo, se están desnudando. Pero eso, Luis, con todo el dolor que significa, yo creo que tiene una sola cosa buena. Cuando se cae la mentira y se cae el relato y todos podemos ver la realidad tal cual es, tenemos la mitad del camino recorrido para empezar a salir. Porque si vos no reconocés lo que te pasa, es como con cualquier diagnóstico si estás enfermo. Si no entendés lo que te pasa, difícilmente lo puedas curar. Bueno, ver la realidad es la mitad del camino. La otra mitad es estar dispuestos a recorrer lo que tenemos que hacer para salir. Y la buena noticia, y me pasa recorriendo la Argentina, y me pasaba con la provincia también, es que la Argentina tiene con qué. Un tercio de los unicornios de América Latina son argentinos. Vaca Muerta tiene la segunda reserva, no tenemos gasoil, pero somos la segunda reserva de gas del mundo. Tenemos cuatro PBI ahí enterrados, que lo único que necesitan es un tubo, un tubo para que la gente entera. No lo sofistiquemos, un gasoducto. Es un tubo, un tubo a lo largo de un terreno que es plano, porque pasa por la pampa, encima no es complejo construirlo. Es un tubo que hay que meter debajo de la tierra, gigante, en un terreno plano para sacar el gas. Y si además hacemos una planta que transforma en gas, en líquido, en gas líquido, lo podemos exportar al mundo que necesita energía. Y tenemos alimentos, y tenemos una industria forestal que podría generar muchísimo trabajo. Chile con la misma cordillera que nosotros, la misma. De un lado y del otro, la misma. Exporta 17 veces más en minería. Después decimos de dónde sacamos los dólares. Nosotros exportamos 3.000 millones de dólares y Chile exporta 57.000 millones de dólares. Y no tiene la pampa, y no tiene el campo, no tiene tantos otros recursos que nosotros tenemos. En el medio de esta coyuntura aparecen algunas convocatorias al diálogo. Fíjate esto. A veces nos dicen barbaridades a nosotros. Yo no quiero decir ninguna barbaridad. Solamente le pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas. Solamente les pido conciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele. Y solamente les pido coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Simplemente eso. No pido nada más que eso. Nosotros no somos ni del odio, ni de la agresión, ni de la violencia. Pero creemos que la única verdad es la realidad. Y cuatro años vivimos de esas desgracias. Y hoy necesitamos ayuda también de nuestra oposición. Es una manera muy extraña de pedir ayuda, ¿no? O sea, a mí no se me ocurriría nunca pedirle ayuda a alguien insultándolo, descalificándolo. Parece que es la muestra más acabada del kirchnerismo, ¿no? ¿Cómo les molesta la tele? ¿Cómo les molesta? Les molesta que hablemos. Me acuerdo cuando el presidente nos mandó a callar. Les molesta los medios. ¿Cómo les molesta la oposición, el pensamiento distinto? Pero definitivamente no hay diálogo posible si primero no hay un acuerdo entre ellos. ¿Con quién vamos a dialogar? ¿Dialogamos con Axel? ¿Dialogamos con Cristina? ¿Dialogamos con Maza? ¿Dialogamos con Alberto? ¿Quién representa al frente de todos hoy? Cuatro formas de pensar distintas, quiero decir, ¿no? En segundo lugar, necesitamos un qué. Porque uno llama al acuerdo sobre algo. Yo llamé varias veces al acuerdo en la provincia. Llamé al acuerdo para que la policía presentara su declaración jurada pública y todos los funcionarios también. Y me acompañaron. Llamé al acuerdo para que se derogara la reelección indefinida de los intendentes. Y un sector de la oposición también me acompañó. Uno llama al acuerdo sobre leyes, sobre políticas, sobre planes concretos. No llama al acuerdo en general. Y lo tercero tiene que estar dispuesto a cumplirlo. El gobierno no ha podido cumplir las políticas a las que se comprometió a sí mismo. Le dimos un voto en el momento del acuerdo con el fondo. Donde era el acuerdo con el fondo o el default. Esa era la alternativa que nos proponían a la oposición cuando el propio oficialismo no tenía en su bloque los votos que necesitaban. Les renunció su jefe de bloque. Máximo Kirchner dijo, yo esto no lo voto y renuncio a la jefatura de bloque. Porque en esa crisis la oposición le dijo al presidente, vamos a evitar el default, vamos a evitar una situación peor, les damos el voto. Ese acuerdo que nos hicieron acompañar no hace mucho tiempo, fue febrero, marzo. Ya no lo cumplieron. Entonces, si no están esas tres condiciones, un acuerdo entre ellos, un plan serio sobre el cual discutir y cumplirlo, ¿cuál es el sentido del acuerdo? No es personal, pero si Kicillof te dijera lo voy a cumplir, ¿le creerías? Me lo tendría que demostrar. Hoy, la verdad, es que no. No le creo. No le creo. Pero nosotros, y yo no voy a personalizar. No está bien, porque no importa lo que yo piense de Kicillof o lo que Kicillof piense de mí. Acá hay mucha gente que está sufriendo. No. Entonces, pero si no están las otras tres condiciones, difícil. ¿Pero qué es Axel Kicillof, políticamente hablando? Para mí es Cristina, definitivamente. Él es Cristina. Y es Cristina en la provincia de Buenos Aires. Es eso. Es eso lo que representa. Y es una gestión que va a cumplir tres años y que tuvo dos años en las escuelas cerradas, que empeoró los indicadores de inseguridad, que en términos de salud no hizo grandes avances, contra un sistema de emergencias de ambulancia para 13 millones de personas que hizo mi gobierno, siempre comparando los hechos contra los hechos. Y todas las guardias de los hospitales públicos nuevas. Cuando vos decís Axel es Cristina, ¿crees que es el mismo modo de construir la política? Quiero decir, el desprecio por el disenso, la convicción. Yo creo que Cristina tiene una vocación autocrática importante. ¿Eso también es Axel? Yo creo que difícilmente Axel puede hacer algo autónomo de ella. Difícilmente. No he visto un solo gesto de autonomía en relación a Cristina en estos dos años y medio. Entonces, ¿por qué pensar que va a ser algo distinto del kirchnerismo? Es el kirchnerismo, lo sostiene, lo defiende, es su referente en la provincia de Buenos Aires. No puedo más que pensar otra cosa. ¿Alguien puede reclamarle a la oposición? Bueno, evidentemente esto es responsabilidad del gobierno y de Cristina. O sea, no hay una decisión. Bueno, se adelantan, se apresuran los tiempos. ¿No sería bueno ofrecer una propuesta más unificada dentro de la oposición? Yo creo que estamos construyendo eso y le vamos a mostrar eso a la gente. Creo que más allá de quién es el candidato, lo importante de Juntos por el Cambio es que tenga un equipo y un plan, que es lo que el gobierno está demostrando no tener. Y los economistas de los cuatro partidos políticos, del peronismo republicano, la coalición, el radicalismo y el PRO, están trabajando en un plan común. Y ahí hay mucha gente seria trabajando. Eduardo Levi-Cellati, Hernán Lacunza, Luciano Laspina. Pero además hay economistas en el Congreso. Ricardo López Murphy, Martín Tetás, Martín Lustó. Digo, si hay algo que hoy Juntos por el Cambio tiene es un grupo económico amplio y serio que está integrándose y está trabajando en un plan. Lo segundo es esto del equipo. No solamente tener una misma mirada de lo que hay que hacer, sino tener gente preparada para eso. Y creo que el haber gobernado de 2015 al 2019 hizo que la autocrítica se convirtiera en aprendizaje y el aprendizaje en la experiencia. Y creo que para la Argentina de hoy no hay margen para la improvisación. Se necesita gente que haya gobernado y que tenga experiencia. En el medio de todas las discusiones o los comentarios, María Eugenia se amigó con Macri para molestarlo a Horacio. Me río de eso, la verdad, porque... Mirá, ayer le mandé un mensaje por el día del amigo Horacio. Y él me recordó, para mi pesar, porque me muestra que ya no somos tan jóvenes ninguno de los dos, me recordó que son 25 años siendo amigos. ¿A Macri le mandaste mensaje? Con Mauricio hablé. No le mandé mensaje por el día del amigo, pero hablé. Y hablamos de la situación y los dos estamos muy preocupados por esto. Entonces cuando a mí me dicen si hablo con Mauricio o hablo con Horacio, yo he dicho siempre, Mauricio es mi padre de la política, yo me metí a hacer política por el PRO. Yo no había hecho política antes. Así que con los dos tengo una gran relación. Con los dos tengo una relación que no se interrumpe por ningún matiz o pequeña diferencia o discusión política que haya, porque va más allá de eso. Y se ha sostenido en el tiempo. No es que yo tengo más relación con uno que con otro. Son vínculos distintos y ya a esta altura históricos. De 25 años no... Y es un tiempo, es un tiempo. ¿Sos candidata a presidenta, precandidata? Yo ya he dicho públicamente que me gustaría. Cuando a mí me preguntan, yo no puedo mentir, ser deshonesta. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Pero también he dicho que no pongo el carro delante del caballo. Acá lo importante, como dije antes, es el equipo, el plan, el saber para qué queremos volver a gobernar. Y a mí me preocupa mucho lo que... No solo lo que está pasando hoy, lo que viene pasando en la Argentina. Incluso más allá del kirchnerismo. Esto que te decía es sentir que lo viejo no pudo resolver los problemas y lo nuevo todavía no nació. Que estamos cumpliendo 40 años de democracia. Y que yo vengo de una generación, porque las viví, que vivió el 89, que vivió el tequila, que vivió el 2001, y que después vivió el 2009, y el 2014, y el 2018, y ahora está viviendo esta... Y entonces pienso, después de haber caminado en los barrios pobres tantos años, que esto requiere que llegue un gobierno que evite la próxima crisis. Mirá qué simple. Sí, y que escaso como objetivo, ¿no? Pero bueno, pero real. Que evite la próxima crisis, porque cada crisis nos volvemos más pobres y sufrimos más, y además de volvernos más pobres económicamente. Nos empobrecemos en nuestra esperanza de que hay alguna posibilidad de salida para la Argentina. Entonces, ¿objetivo del próximo gobierno? Termitar con cualquier relato y con cualquier demagogia o cinismo que haya instalado el kirchnerismo. Poner un equipo de gente seria, que diga la verdad, que ponga como único y primer objetivo evitar una nueva crisis y bajar la inflación, que hoy es lacerante. No hay otra manera de definirla que no sea lacerante. Si empieza un gobierno a lograr eso, empezará un camino, que en cuatro años no va a terminar. Y que tampoco es que en los siguientes cuatro sí o sí lo tiene que terminar mi partido. Mientras sea un partido serio, que mantenga determinadas políticas, también me conformo. Está claro. Digo, cosas simples, concretas, ¿qué hago yo ahí? ¿Cuál es mi rol ahí? El que tenga que ser. Pero acá en la Argentina no hay esta cultura de otros países. Siempre cuento el mismo ejemplo. Obama enfrentó a Hillary. Perdió y Hillary trabajó para Obama. O sea, no se le ocurría. No hay otra idea en las internas, incluso republicanas, o en las internas demócratas. ¿Te enfrentarías a una interna con Horacio y con Mauricio? La verdad es que me parece hoy mucho tiempo para decirlo y para pensarlo siquiera. Hoy me parece que cualquier debate de candidaturas es como... Casi te diría una falta de respeto con lo que está pasando. Sí, hay algo que sé. Nosotros somos un equipo. No me imagino una interna así porque creo que nos pondríamos de acuerdo antes. Porque nuestra mirada no es individualista. Lo colectivo es más importante que lo personal. Y yo siempre apuesto a eso. La gente ordena más que la política. La gente ordena. Y que al día siguiente vamos a trabajar, incluso si hubiera un apaso, entre los que sean. De eso estoy segura porque ya pasó. Mirá, a mí me tocó el año pasado protagonizar un apaso con alguien que ni siquiera era el pro, que era Ricardo López Murphy. Y al día siguiente, para mí fue un honor integrar la lista con él. Y fue un gran compañero de lista. Y hoy es un gran compañero en la Cámara. Una persona que yo respeto mucho. Que sabe más de economía que yo. Que me enseña todos los días. Y que trabajó conmigo toda la campaña codo a codo. Entonces, y de esos ejemplos te podría dar ejemplos. En todo el país, juntos por el cambio, tuvo 17 internas. Al día siguiente, los perdedores se pusieron a trabajar con los que habían ganado codo a codo al lado, entendiendo cuál era la verdadera pelea. Dicen que los hijos son capaces de decirle a los padres, no tengo hijos, así que no lo sé, pero asumo, que los hijos pueden decirle a los padres cosas que otro no podría. ¿Como hija de Macri le dirías, ya está, tu ciclo fue? No. No, no le diría eso. Primero porque creo, y lo digo como exgobernadora, parece que cuando uno ocupa un lugar difícil, tiene un montón para aportar a los que lo van a ocupar. Entonces, primero, más allá de lo que él decide hacer, si decide ser candidato o no, él tiene un enorme valor para aportar a cualquiera que lo sea en experiencia, y en haber estado en esos zapatos en un país como este, y sobre todo siendo el primer presidente no peronista que en 90 años termina su mandato. Entonces, nunca descartaría la experiencia y el valor de que estuvo ahí y conoce mejor que nadie lo que significa estar ahí. Después lo que él haga lo tiene que decidir él. Es grande, yo también, y él tomará su decisión. ¿Qué te pasó? Hubo un momento en que eras Gardel, Lepera y los músicos. Políticamente, digo, mediáticamente, eras la invitada más codiciada, se abrían las aguas cuando vos llegabas. Terminaste tu gobernación y siento que saliste de ese primer lugar. ¿Qué te pasó con eso? Como dice ese poema inglés, el éxito y fracaso son grandes impostores. Ni sos el mejor, ni sos el peor. Lo importante es sostener el equilibrio y que el poder no te maree. Y no es nada fácil, ¿eh? Yo siempre digo que el poder es muy peligroso. Si me preguntás cuándo viví mejor personalmente, cuánto más lejos del poder estuve y de ese enorme reconocimiento. Porque también ese reconocimiento es una gran responsabilidad. Así que hay que tomarlo con mucho respeto. Yo cuando era gobernadora, muchas veces me levantaba a la mañana, me miraba al espejo y decía, esto es temporario. Esto es temporario. ¿Qué se llevó puesto de vos el poder cuando tuviste esa cuota tan importante? El tiempo con mi familia. ¿Tu matrimonio se lo llevó puesto? No, no, no porque creo que había otras cosas. Pero el tiempo con mis hijos, el tiempo de calidad, ¿no? Porque lo que cuento siempre es que cuando tenés un lugar así, imagino que será lo mismo la presidencia. No es que llegás a tu casa y te olvidás. Sos gobernador 24 horas. Y he tenido noches sin dormir y si tenés... Me pasaba mucho cuando mataban a algún chico. Me acuerdo de Agustín, me acuerdo de Sheila. Agustín murió con su papá en el conurbano yendo a comprar una pizza. Y Sheila murió abusada y violada y matada por su familia en San Miguel. Esa noche no dormí. La sensación de que hay algo que deberías haber podido evitar. No importa si sos responsable o no. Es inevitable. Y eso hace, y muchos otros, los días de paro. Te levantás a la mañana y sabés que hay 5 millones de chicos que no van a tener escuela ese día. ¿Qué sentís por Barabel? Otra muestra del cinismo. Durante 4 años que fueron muy conflictivos, él tenía un argumento en términos de que peleaba para que el salario docente no perdiera contra la inflación. Ese argumento y su argumento de defensa de la escuela pública dejó de ser creíble cuando no le hizo un solo paro en este gobierno. Aún cuando los salarios docentes quedaron retrasados. Y aún peor, cuando hubo dos años sin escuelas. O cuando firmó un acuerdo aceptando que los chicos lleguen más tarde a la escuela después de haber perdido dos años, se hace menos de 10 grados porque falta el gas. Entonces, si defendés la escuela pública y si defendés la educación pública, la defendés siempre. ¿Es misógino el circuito del poder? Sí, no tengo dudas. El machismo está en todos los ámbitos y sobre todo en los ámbitos donde hay mujeres que aspiran a ocupar el poder. Pero esto no solo pasa en la política, pasa en la política, pasa en los... ¿Cuántos directorios de empresa tienen paridad en Argentina? ¿Cuántas comisiones sindicales tienen paridad? En cada lugar donde se disputa poder y hay mujeres, hay machismo. Esto es así. ¿Te quisieron atropellar por ser mujer cuando eras gobernadora? Más que atropellar, me quisieron subestimar. Me quisieron subestimar en muchos casos y no solo cuando era gobernadora. Muchas mujeres que hacemos política muchas veces recibimos el comentario ¿Cuál es el varón que tienes cerca con el que hay que hablar? Como si hubiera alguien que te maneja. Sí, hay mucho machismo en la política, muchísimo. Lo viví en carnes propias, pero nunca me detuvo. Nunca me detuvo porque siempre fui consciente que cuando vos llegás a un puesto de poder y sos mujer, el que sea, parte de tu tarea es hacer que las que vengan atrás tuyo tengan ya una huella que hayas marcado vos y otras para que su camino sea más fácil. Yo estoy convencida que yo no hubiera sido gobernadora si no hubiera habido mujeres antes como Graciela Fernández Mejide o como Margarita Storvizer, mujeres que fueron a pelear la provincia de Buenos Aires. Ellas marcaron una huella para que yo pasara un poco más fácil y yo espero haber dejado una huella para que otras pasen por ahí. ¿Marcó alguna huella, Cristina? Me cuesta porque ella tiene un ejercicio muy masculino del poder. Es como otras mujeres políticas de las que cree que tiene que actuar como un varón para lograr respeto. Es un defecto muy común en muchas mujeres que hacen política. Yo no creo eso. Yo creo que uno tiene que imponerse siendo quien es. Me sorprendió, creo que fue el año pasado, la pandemia me nubla los tiempos, que un día publicaste este tuit. Este es mi cuerpo a lo largo de los años, en muchas etapas tuve el tibajos en mi peso, ligado a lo que estaba viviendo, que se reflejó en mi salud. No solo lo que me marcaba la balanza, sino también es cómo me sentía y cómo me daban los análisis, por ejemplo, el colesterol. Y publicaste cuatro fotos que me llamaron mucho la atención, que seguíamos a ver, de 2013, 2016, 2021 y 2022. ¿Por qué hiciste eso? En la campaña me pasó y me llamó la atención. Ya me había pasado como gobernadora y me había pasado antes, pero en la campaña de Ciudad fue mucho más fuerte. Los comentarios que veía en las redes sociales alrededor de mi peso. Yo había engordado bastante ese año. Y me llamó la atención cómo ese era un tema. Y dije, no lo quise hacer en campaña porque parecía como que lo quería usar políticamente, así que lo dejé afuera de la campaña. Y dije, cuando pase un tiempo lo voy a hacer. Y lo tenía en la cabeza hacía ya mucho tiempo. Y creo que es un problema que no solamente sufrí yo como política en ese contexto determinado, sino que sufrimos muchos, muchas mujeres, mayoría, pero también algunos varones. Esta idea de que sos juzgado por tu cuerpo y no por quien sos. Había otra parte del posteo donde básicamente decía, detrás de todas esas fotos estaba yo. Detrás de todos esos cuerpos era yo. No cambié. Era la misma. No importa si tenía 10 kilos más o 10 kilos menos. Era yo. Y ojalá que sirva, primero para que me impresionó la cantidad de mujeres que me escribieron, diciéndome, gracias por decirlo, nos pasa lo mismo. La cultura del cuerpo hegemónico es muy tirana. Viste que padece de laboratorio hasta que lo padeces o hasta que alguien muy cerca lo padece. La belleza hegemónica es el canon de lo bello, es hoy flaco, alto, rubio, no sé qué cosa. Totalmente. Entonces, como luchar contra esa cultura, de ese cuerpo hegemónico que tiene que ser de una manera, ¿quién define la belleza? ¿Quién dice lo que es bello o no? Probablemente en el Renacimiento las mujeres que hoy son bellas, consideradas bellas, hubieran sido consideradas feas o enfermas. Entonces, ¿quién define la belleza? ¿Y qué es? ¿La belleza es el cuerpo? ¿No hay nada más? El otro día veía un tuit que me gustó mucho que decía, nos pueden decir, cuando nos quieren hacer un piropo, ¿pueden decir algo que no haga referencia a nuestro cuerpo? ¿No hay nada más que decir que nuestro cuerpo? Esa es nuestra única presentación. Entonces, un poco quise, primero mostrar que a los políticos, además de ser políticos, nos pasan cosas igual que a los demás. No somos perfectos. De hecho, me pareció muy valiente, se lo dije en privado, me pareció muy valiente lo que dijo Eduardo Dualde hace poco de su intento de suicidio. Pareciera que los problemas de salud mental no existen en la política. Que nadie tiene depresión, ni ansiedad, ni ataques de pánico. Nadie tiene ningún problema. ¿Padeciste de eso en el poder? En el poder no, pero sí lo he padecido a lo largo de mi vida. Sí, o por supuesto, tuve depresión cuando era joven. Y pude salir y me traté. Pero no hay que tener miedo de decirlo. Pareciera que si tenés un problema de salud mental, te tratan como alguien a que hay que tener cerca, o que no tiene el equilibrio necesario para gobernar. Pongamos sobre la mesa los problemas, los problemas de adicción, los trastornos alimentarios. Nos pasan a todos, nos pasan a todas las familias. ¿Cuántos chicos tuvimos en nuestras familias que no querían salir y volver a la escuela porque habían engordado después de la pandemia? ¿Cuántos no querían volver a la escuela porque estaban encerrados en sus cuartos y no querían salir? ¿Cuántos no querían ir a cenar y compartir la cena en familia cuando estábamos aislados? Y era difícil traerlos a la mesa familiar. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿A qué tenemos miedo? Digo, cuando digo que en la Argentina hay que poner la verdad sobre la mesa, no es solo sobre la economía. Sí, claro. Es sobre todo. Y hay que ser valiente para dar las discusiones. ¿Qué se pasa cuando en algún momento se construye la idea tuya de que la catequista, te decían en un momento, la seminarista, no, seminarista no podía, pero la catequista, que yo qué, la conserva mamá, papá, hijo, hija, no feminista, ¿qué te pasa con eso? Me río y me parece que es propio de... Hay personas que necesitan ponerte en cajitas, ¿viste? Para sentirse más tranquilos. Es como más fácil estigmatizar, llenar de prejuicios al otro, porque así sé que si el otro no tiene nada en común conmigo, listo, me quedo tranquila. Yo estoy en el lugar correcto y el otro siempre está en el lugar equivocado. Es que así el fanatismo, Ángel, claro, los dogmas son así de fácil. Es una manera simplista de mirar la política. Que yo sea una persona de fe, que siempre lo dije y nunca lo oculté, y la fe ha sido un gran sostén en mi vida, no quiere decir que no entienda que hay gente agnóstica, atea, que tiene valores distintos a los míos, que piensa distinto. Y cuando uno gobierna, gobierna para todos. No gobierna solo para los que comparten su religión o sus valores o sus principios. Si no, entonces no tenemos democracia. Vayamos al autoritarismo general y pensemos todos iguales, digamos. Y el que no, afuera del sistema. Totalmente, totalmente. ¿Con qué te zarpás? Con la comida, claramente. Especial, en especial con el helado. Para ser más específico. Para ser específico. El helado y el chocolate tienen una atracción en mí como muy complicada. Sí, definitivamente no he sido una persona que ha podido mantener equilibrada y se nota en las fotos su peso a lo largo del tiempo. ¿Con qué más me zarpo? A veces con las series. ¿Viste cuando te engancha una serie y necesitas terminarla? Sí. ¿No? Y el próximo, ve un capítulo más. Y ve un capítulo más porque total ya me falta. Y ahora aparecen estas de ocho, diez mil. Entonces como que es más fácil. No tengo grandes excesos en mi vida, por suerte. Digo, creo que siempre he tratado de ser una persona equilibrada. Pero no, no tengo grandes excesos. Viste que Woody Allen dijo que solo sé que hay dos cosas importantes en la vida. Una es el sexo, de la otra no me acuerdo. Por supuesto que es importante el sexo. ¿Te es? Claro que sí. Claro que sí. No, digo, no creo que no haya... Yo me acuerdo de muchas otras. Ah, y no te sumé un tercer exceso, por lo menos según mis hijos. El sexo, ahora me dice. No, según mis hijos mi tercer exceso es la intensidad. Soy una madre, según ellos, intensa. Que es su manera sutil de decir que soy una madre hincha pelota. Claro. O sea, mamá, qué intensa que sos. Es como la manera... ¿Sos hincha pelota? Sí, estoy muy encima. Muy, muy, muy. Y es un problema. O sea, no me lo reconozco como una virtud, sino como que... Soy como muy obse. ¿Dónde estás? ¿A qué hora volvés? ¿Con quién estás? ¿Cómo vas? O sea, tengo un tema con la seguridad de mis hijos y con... Con que estén bien. Me cuesta mucho bancarme la enfermedad. No, pocas veces, gracias a Dios, pero algunas veces tuve que estar con ellos internados y la pasé muy mal. Es como... Es mi zona de miedo. La más grande, 21, casi licenciada en Ciencia Política. Sí, casi licenciada, sí. Mamá me voy del país, te dicen. Pánico. Pánico, ¿no? Imagínate si soy intensa para cuando van a la casa de una amiga, me dicen que se van del país, me da un ataque. ¿Se planteó en algún momento? No, no con la mayor. A veces, en medio que estudia ingeniería, que es más chica, tiene 19, a veces lo ha dicho. No como una meta y como una decisión tomada. Es algo que me da miedo. Por eso, parte de lo que hago, lo hago porque me gusta, pero también porque me encantaría que no tuvieran que tomar esa decisión. Sobre todo que esa decisión no esté motivada porque sientan que acá no tienen oportunidades. Porque uno puede irse a otro país a estudiar un tiempo, a hacer una experiencia laboral específica. Pero lo que está pasando hoy en la Argentina y que pasó sobre todo en los últimos años de me voy porque acá ya no puedo tener una casa. No puedo ni alquilar. Y no veo cómo progresar. O lo que le pasa a muchos chicos que ven a sus padres y dicen, ¿para qué crees que me quede? ¿Para que viva lo que vivís vos? Que vivís defendiendo lo poco que lograste. ¿No? Entonces, son planteos sólidos. Definiste a Cristina como, no le dijiste cínica, pero dijiste que ejerce la política desde el cinismo. Cuando escuchaste ayer a Juan Grabois decir sangre en la calle, digo esto para evitar saqueos, ¿qué ves ahí? Lo primero que diría, volviendo al tema de la coherencia, que para mí en política es muy importante, es si realmente sentís eso de tu gobierno, sacá a todos tus funcionarios. No podés estar siendo parte del gobierno y gritando en la calle. Si realmente sos coherente y si realmente estás preocupado y desesperado por lo que pasa. En segundo lugar, si haces política tenés que ser responsable. Y si vos sabés y has visto y conocés la historia argentina y viviste el 89 y viviste el 2001, no podés decir que vas a dejar la sangre en la calle para que haya menos pobreza. Porque los argentinos, o que preferís hablar ahora antes de que haya saqueos. Porque los argentinos solo lo entendemos de una manera, no estás hablando en Japón. Entonces, primero coherencia. Segundo responsabilidad. Tercero, ¿cuál es tu parte? Definime políticamente a Sergio Massa. El frente de todos. Hoy es el kirchnerismo, es el frente de todos. Porque hoy el frente de todos es fundamentalmente el kirchnerismo. Y es Cristina. Digo, en tu gestión pudiste acordar algunas cosas. En aquel momento no parecía el kirchnerismo dogmático que ustedes eran Belzebú. ¿Te desilusionó verlo ahí a Massa? En ese momento él no era parte del kirchnerismo. Él era otra fuerza política que era el frente renovador y era independiente y hasta opuesto al kirchnerismo. No es que me desilusionó cuando yo hice acuerdos, siempre de cara a la gente, ningún acuerdo por debajo del escritorio ni nada. La ley de reelección indefinida, las declaraciones juradas públicas de lo policial, el presupuesto con obras para todos los municipios por igual. No es que repartíamos más a uno, menos a otro. Todos tenían obras, todos se distribuían en la coparticipación. Las cosas razonables que hacen a la gobernabilidad, él cumplió toda su parte. Y yo cumplí toda mi parte también, digamos, todo estaba a la luz de la gente. Después él tomó una decisión y hoy es parte del frente de todos. Y es responsable con Cristina y con Alberto de lo bueno y lo malo que se hizo. Definir a Patricia Bullrich. Una peleadora. Creo que es una peleadora, una mujer valiente que va para adelante. ¿La votarías como presidenta? Yo votaría a cualquier candidato de Juntos por el Cambio que refleje el equipo y el plan. Y en eso me siento cómoda, no solo con Patricia, con Horacio, con Mauricio, con los referentes del radicalismo, me parece que lo que importa no es tanto la persona como el equipo, porque ya descubrimos, y ahora más que nunca, que un presidente solo no cambia nada. Total. Definime a Javier Milley. Creo que es una expresión del hartazgo de la gente con la política, de la no respuesta de la bronca, de la no respuesta de la democracia a los problemas económicos, fundamentalmente, y sociales. Pero se necesita más que eso para gobernar. Pero digo, ¿es una bronca declamativa o crees que sus propuestas son posibles de concretar? No, yo no estoy de acuerdo con sus propuestas, no creo que sea posible cerrar el Banco Central. Más en profundidad, no creo que la venta de órganos o de niños sea un debate filosófico. Digamos, en eso no me voy a encontrar nunca. ¿Qué te pasó como católica escuchar que el Papa cree que tiene una relación humana con un humanista que se llama Raúl Castro? Me costó. Me costó porque sé lo que está pasando en Cuba. Cuba, Nicaragua, Venezuela, son países donde no hay democracia, donde los opositores van presos. Imaginemos en Argentina miles de personas presas solo por salir a la calle. Que las personas que salieron a hacer el banderazo el fin de semana del 9 de julio, hoy estuvieran presos. Y que los principales referentes de la oposición, Patricia Burrich, Martín Lustó, Morales, Horacio, yo, Mauricio, estuviéramos presos y no pudiéramos ser candidatos. Imaginemos países como esos. Eso es Nicaragua. Eso es Nicaragua, es Cuba, es Venezuela, son países sin democracia. Creo que desde el plano político no se puede dar ningún mensaje ambiguo. Entiendo que el Papa, además de ser un líder político, es un pastor. Y que desde ese lugar de pastor puede tener un vínculo humano con alguien. Pero aún así, probablemente porque yo no soy el Papa y porque no soy pastora y porque me dedico a esto, me cuesta mucho aceptarlo. Definime a Cristina. Creo que empieza a ser el pasado. ¿Te jugarías a eso? Muchos, me inscribo, creímos que en el 2015 había salido de la gran política argentina. Pergeñó Alberto y soy vicepresidenta. ¿Te animarías a decir que eso es? Yo creo que hay un fin de ciclo de las mentiras kirchneristas. Y lo estamos transitando. Con mucho dolor, pero lo estamos transitando. Mauricio Macri se robó los 55 mil millones de dólares con sus amigos. Qué disparate. Qué disparate. Y entonces contame, siguiendo esa línea, ¿no? Este gobierno asume con 13 mil millones de dólares de reservas. Después recibe 12 mil millones de dólares más por el aumento del precio de la soja que no tenía previsto. Después recibe 9 mil millones de dólares más del fondo. Y hoy le quedan tres. Contame, ¿se la fugaron los amigos de Cristina? ¿Se la robó Alberto? Dejemos de decir pavadas. La Argentina tiene un problema estructural desde hace 40 años, donde salvo en muy pocas ocasiones, gasta más de lo que le ingresa. Y lo resuelve de dos maneras. Con deuda y con inflación. Emitiendo. Hasta que no entendamos que no podemos gastar más de lo que tenemos y que tenemos que generar un consenso sobre las prioridades y decirle la verdad a la gente sobre lo que pasa. Y no endeudarnos más. Ni en pesos, ni en dólares. Porque no hay deuda buena, deuda mala. Si no es deuda para invertir en infraestructura, que te va a traer más crecimiento, no hay deuda buena. Y la emisión genera inflación. Si no entendemos eso y hacemos un plan en serio, no va a haber camino posible. ¿Qué digo? No hay muchas más opciones. O deuda o emisión. O en otros países, como están haciendo en Chile y están haciendo en otros países, más impuestos. Pero la Argentina no da más. No da más. No da más. Esas son las tres maneras que tenés de financiarte. Ya está. Ya las recorrimos todas, ya las agotamos todas. Llegó el momento que enfrentemos como lo hicieron otros países. Porque yo digo, no lo hagamos como... No pensemos en Japón, Australia, Europa. Pensemos en Chile, en Brasil, en Bolivia. Ni siquiera es ideológico, Luis. No es de izquierda ni de derecha el equilibrio fiscal. Todos los países más o menos de la región lo tienen resuelto. El único país que lo trata de seguir encontrando la quinta pata al gato somos nosotros. Total. Salís de acá y te llama Alberto. Y te dice, ¿me das un consejo? Reaccioná. Reaccioná. Salí de la burbuja. Reorganizá el gobierno. Trae un equipo económico serio. Habla con Cristina. Hagan y actúen como un frente político en serio. No para la impunidad y para la reforma de la justicia. Para la gente. Y pongan un plan arriba de la mesa. ¿Te molestó? ¿Te pareció algo destacable por lo positivo y lo negativo que Melconian se reuniera con Cristina? Me parece que no es tema. La verdad. No creo que ni Melconian deje de pensar como piensa ni de que Cristina deje de pensar como piensa. Alguno creyó, yo digo, es un juego como para que Cristina se había puesto racional en la economía. Uno puede cambiar de muchas cosas, ¿no? De temperamento ni de obsesiones, ¿no? Yo no creo. No creo en cambios profundos ya llegando al final del cuarto gobierno kirchnerista. No lo creo. Asumo que no cambiaste de idea, pero como es norma de este programa, nos morimos y ¿qué pasa? Nos morimos y vivimos otra vida. Como decimos los católicos cuando somos chicos, nos vamos al cielo. ¿Crees en el cielo? No sé si existe así, no creo, pero sí creo que hay otra vida y que es una vida feliz con los que queremos y yo siempre sueño con volverme a encontrar con los que perdí, que hay algún lugar donde nos están esperando. Los católicos hablan de tres opciones, ¿vas derecho al cielo o hay purgatorio? A lo mejor un ratito en el purgatorio tengo que estar y después al cielo, pero al infierno no creo. No, ¿eh? ¿Cristina va al infierno? Qué sé yo, no sé. Siempre está tiempo, por lo menos para los católicos siempre está tiempo de arrepentirse. Pero para la política creo que ya, que ya no, que ya no tiene más tiempo. Te doy un millón de dólares ahora, ¿a quién se lo das y por qué? Uf, qué buena pregunta. A mi hija me dice por ahí. A la más grande, claro. ¿A quién se lo daría y por qué? Creo que se lo daría, a ver, estoy pensando, se lo daría a Esteban Bullrich para que avance en la búsqueda de la cura de la ELA. No es un golpe bajo, pero si Dios existe, ¿por qué lo hace pasar a Esteban Bullrich por esto? Yo creo que él encontró el sentido, ¿no? Lo hablé muchas veces con él y me dijo, después de un tiempo en que me pregunté por qué a mí, dejé de preguntarme por qué y empecé a preguntarme para qué. Y creo que este Esteban es un Esteban más sabio y que encontró un sentido, que es buscar la cura de la ELA, de concientizarnos a todos sobre la enfermedad. Creo que si me preguntabas qué era la ELA antes de que él se enfermara, yo no tenía la menor idea. Hoy todos en Argentina sabemos qué es ELA y lo sabemos por Esteban. Y si hay un medicamento que se atrasa en la MAT, él levanta la mano y las cosas se empiezan a mover. Entonces, quiero creer que hay un sentido. Lo vi pasar muchas situaciones difíciles a Esteban, lo vi atravesar el cáncer de su hija, lo vi remar muchas veces. Es un luchador, así que no tengo dudas de que esta vez también va a luchar. Casi te despido. ¿Te googleas? A veces. No hay que hacerlo. No. Pero yo lo hago, quiero decirte. Sí, yo creo que todos lo hacemos. Y descubrí en la época que estaba casado con Marlena Gainsbourg. ¿En serio? En otras sí que era psicoanalista y otras que no me gustan tanto. ¿Qué te gustaría que dijera en serio de vos? Google, si yo me meto ahora y pongo María Eugenia Vidal. Laburante, honesta, madre, persona que trata de ser buena mina. ¿Muchas veces te acercaron la lata para que pongas la mano? No. En el sistema todo el mundo sabe a quién ofrecerla y quién va a decir que no. Gracias por venir. Gracias. Soy Luis Novarecio, esto es Más Entrevista.